En octubre de 1917, en San Carlos, Chillán, cursó la primaria y sólo un año de instrucción en la escuela normal. Dejó sus estudios para ayudar en su hogar y junto a sus hermanos se dedicó a cantar en restaurantes, circos e incluso en burdeles. Violeta se fue a vivir a Santiago y comenzó a recopilar la tradición musical, iniciando así el rescate de la cultura popular chilena. Cuando me pierdo en la vida, armando mis sucarretas, yo soy tan feliz, violeta del viento de desayuno. Así poco a poco aprendo lo que es la ensera y araña, arroba su hui gloriado, polillo que está tejiendo, la piedra que está molendo, siembra, muerca, toda y trilla, en palma, corta y bendita. Ya sé lo que es la cizaña y cuántas clases de araña, me pongo en la manzanilla, aprendo a bailar la cueca, toco debo el improviso, es como en el cuchillo, ya le doy vuelta la cueca, toco de la cuchilla, toco de la cueca, San Juanita, Parabá, en la calle a Natalía, dorado de buen brillito y amarillo el botecito, nadie me viene a mi padre, yo no te sigo con tu héroes, tu héroes, tu héroes, tu héroes, tu héroes, a tu héroes, 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 la piedra que está molendo, siembra, no te sigo con tu héroes, en palma, no te bendita. Ya sé lo que es la cizaña y cuántas clases de araña, Tanto en la manzanilla, aprendo a bailar la puerta, yo no veo el otro beso, es un rapuchillo, ya le he vuelto a dar un alejado, como una gallina y mamá, en la gallina y mamá, en la gallina y mamá, yo no veo el otro beso, es un rapuchillo, ya le he vuelto a dar un alejado, yo no veo el otro beso, es un rapuchillo, ya le he vuelto a dar un alejado, como una gallina y mamá, ¡Gracias! No, maldigo el juego del oro, porque mi alma está del uso, maldigo los estatutos del tiempo, con su bochono, cuánto será mi dolor. No, maldigo la cordillera, pero es parte de la costa, maldigo toda la costa, y la arca baja de tierra, también la paz y la guerra, lo tranquilo, bello y gozo, maldigo los esfumosos, porque gran en el estamento, maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso, cuánto será mi dolor. Y por favor, maldigo la poqueno, por favor. Pide el hondo y el color Y olo mágico se ve Y la luz de la cajera La maldigo santo y santo Conquistado y conquebranto Valdigo el intento eterno Con el verano sincero Valdigo, profano y santo Grande será mi dolor Valdigo la solitaria Figurra de la bandera Valdigo cualquier empleada La veloz y la alcala El trino de la pantalla El poco con sus planetas La tierra y todas sus betas Porque me ha querido pescar Valdigo del ancho mar Sus puertos y sus caletas ¿Cuánto será mi dolor? Valdigo luna y paisaje Los pueblos y los desiertos Maldigo muertos y los muertos Maldigo muertos y el vivo De rey a paz Las aulas con sus tumales Las maldiguas, la madre fría Las aulas, las sacrifías ¿Por qué me ha quejado el dolor? Con... Maldigo Maldigo el vocablo amor Con toda su brujería ¿Cuánto será mi dolor? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Un parro de olvido antes de hablar, de un estazo del tiempo decidido a robar. Brum, brum, se fue pa'l norte, lo siento a no vendrá. Vendrá para el cumpleaños, pero es la soledad. A los tres días falta con el tránsito hogar, me dice que su brazo estará más y más. Se va la topada hasta pintar una señal, y cuenta una aventura que pasa de letra. Ay, 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 de mí. A medio de un gentío que tuvo que afrontar. Brum, 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 paz, Señor. Es la vida entonces, espinas de Israel. Amor crucificado, corona del dester. Los clavos de martirio, el gigante y la hier. Ay, 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 de mí. Ay, ay, ay. Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos vuelven malas, como granizos. Miren el entusiasmo, con las sentencias. ¿Sabes lo que trataba de la inocencia? ¿Qué dirá el santo padre? ¿Qué vive en Roma? ¿Qué le están regoerando? ¿Y a sus palomas? El que oficia la muerte, como un perrujo, tranquilo está tomando, su desayuno, y otro será ya el río, por lo sembrado, reglado con tu sangre, un lágrimao. ¿Qué dirá el santo padre? ¿Qué vive en Roma? ¿Qué le están regoerando? ¿Y a sus palomas? ¿Qué temas injusticia? Señor fiscal, la justa tiene mi alma, para acatar. Con eso se pusieron, las hojas, el cuello, echar con mandamiento, no tienen sello. ¿Qué dirá el santo padre? ¿Qué vive en Roma? ¿Qué le están regoerando? ¿Y a sus palomas? ¿Qué le están regoerando? De niño, de niño no es bellaria Lo que se, lo que se tiene que hacer Cuando nos, cuando nos traje la parte Como si, como si fuera el fiel Que era un hijo guerrillero Que le hace defender La patria, la patria ya tiene el dueño La soga, la soga de X-X-X No hay más, no hay más que la defienda Ni obreros, ni obreros, ni montañes Solados hay por montones Ninguno como Manuel Levante, levante, se da la tumba Hermano, hermano, ¿qué hay que esperar? Olvade, olvade, no hay bandera Se la van, se la van a tramitar Que en estos ocho millones No hay luz, no hay luz, no hay luz No hay luz, no hay luz, no hay regana Me abrigan Me abrigan las esperanzas Las lágrimas, pensando, pensando en el guerrillero Pensando, pensando en el guerrillero ¿Cómo fue, cómo fue Manuel Rodríguez? Me abrigan las esperanzas Me abrigan las esperanzas Me abrigan las esperanzas A traición, a traición a que rieron, pero no podré matarlo jamás sin pensamiento. A traición, a traición a que rieron, pero no podré matarlo jamás sin pensamiento. A traición, a traición, a traición a que rieron, pero no podré matarlo jamás sin pensamiento. A traición, a traición, a traición a que rieron, pero no podré matarlo jamás sin pensamiento. A traición, a traición, a traición a que rieron, pero no podré matarlo jamás sin pensamiento. A traición, a traición, a traición a que rieron, pero no podré matarlo jamás sin pensamiento. A traición, a traición, a traición a que rieron, pero no podré matarlo jamás sin pensamiento. A traición, a traición, a traición, a traición a que rieron, pero no podré matarlo jamás sin pensamiento. A traición, a traición, a traición, a traición a que rieron, pero no podré matarlo jamás sin pensamiento. A traición, a traición, a traición, a traición, a traición, a traición a que rieron, pero no podré matarlo jamás sin pensamiento. Le ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Me he estado un blanco Con la luz del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que ha dado la marcha De mis pies cansados Por ellos anduve Ciudades y charcos Valles y desiertos Con bañas y aros Y las casas tuyas Tu calle Y tu pasión Gracias a la vida Que me ha dado tanto De mi corazón Que quita su marco Cuando miró el fruto El cerebro humano Cuando miró el bueno Tan lejos del mal Cuando miró el fondo De tus ojos Gracias a la vida Que nos da risas y llantos Gracias a la vida Que nos une en este canto Gracias a la vida Y las casas y llantos Que nos da risas y llantos Gracias a la vida De tus ojos y llantos Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias. Gracias.